El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó el ingreso a su propio país al sacerdote Guillermo Blandón, párroco de la Iglesia Santa Lucía en Boaco, quien regresaba a Nicaragua después de un viaje por Israel en un vuelo con escala en Miami, en Estados Unidos. La medida del régimen contra el padre Blandón fue dada a conocer a través de la página de Facebook de la Parroquia Santa Lucía, perteneciente a la diócesis de Granada, y confirmada por el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, quien permanece en el exilio desde 2019. El destierro del sacerdote ocurre en un momento en que la Iglesia Católica sufre persecución por parte del régimen orteguista. El pasado 13 de septiembre también fue impedido de ingresar al país el sacerdote nicaragüense Juan de Dios García, quien regresaba de Miami después de visitar a su familia. El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, Dante Mossi, negó que la decisión de la Asamblea de Gobernadores de rechazar la capitalización del banco haya sido un voto de desconfianza en su contra, asegurando que el plan solo se pospuso a la espera de discutirlo en el futuro. Dos fuentes cercanas al banco dijeron a Confidencial que, al conocer los detalles, varios países presentaron objeciones porque la propuesta estaba tan incompleta que fue considerada poco seria y hasta vergonzosa. Mossi esperaba que los países miembros aceptaran su propuesta de ampliar la capitalización del banco, de 7 mil millones de dólares a 10 mil millones, lo que permitiría ampliar los montos disponibles para aprobar nuevos créditos. Las fuentes consultadas aseguran que decir no a Mossi es una forma de impedir que el régimen de Ortega y Murillo consigan más fondos del Bessie. La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo BID destituyó a su presidente Mauricio Clavercarone tras tener una relación amorosa con una subordinada. El propio Banco Interamericano confirmó el cese del estadounidense de origen cubano y anunció que será sustituido de forma interina por la vicepresidenta ejecutiva la hondureña Reina Irene Mejía Chacón. Clavercarone defiende su inocencia y dice que no hay pruebas que confirmen la relación. El Instituto Raza e Igualdad informó que exigirá la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos en las Américas durante la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realizará en Perú del 5 al 7 de octubre. La organización destacó situaciones como las de Nicaragua, donde hay más de 200 presos políticos, que cada vez el régimen engrosa más la lista de reos de conciencia, privando de su libertad a sacerdotes, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, campesinos, estudiantes, empresarios políticos e incluso aspirantes a la presidencia. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS compró hace dos meses y medio la funeraria Don Bosco, sin divulgar ningún detalle de la transacción, informó el diario La Prensa. Fuentes de la funeraria ofrecieron dos versiones de la venta. Una es que la misma se dio porque el negocio estaba en bancarrota y la otra dice que fue una transacción regular. En lo que coinciden las fuentes es en que los antiguos dueños salieron del país después de la venta del negocio, en que desconocen el monto de la transacción y que el INSS empezó a contactar a los clientes para saber si estos mantendrán sus contratos con la funeraria, según el diario La Prensa. En los últimos años, el INSS ha realizado compras o inversiones bajo secretismo y estos han resultado en negocios fallidos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.